Hola chicos, bienvenidos a este nuevo tip de CSS aquí en BlenderDeluxe.com. En este tip de CSS, que va a ser bastante corto, vamos a hablar sobre Phonapson, vamos a decir qué es Phonapson, vamos a explicarlo y vamos a explicar también en qué situaciones nos beneficia, que son muchas, y además vamos a ver cómo utilizar Phonapson dentro de nuestros proyectos web. Primero que nada, vamos a ir a Google y vamos a buscar el sitio Phonapson, o Phonapson, ya ahí. Encontramos nuestro github de Phonapson, donde nos podemos ir a Icons, y vamos a hablar un poquito antes de comenzar con Phonapson, de mostrar los iconos que nos es decir qué es Phonapson. Phonapson nos brinda la posibilidad de utilizar iconos dentro de nuestros proyectos web. Estos iconos, la cualidad que tienen es que son escalables, ya, son iconos vectorizados, ya, son vectores, los cuales quiere decir que si escalamos, si tenemos un icono de 10px, por ejemplo, y lo escalamos a 200px, este icono no va a perder la calidad, ya. Eso es lo más importante, y además, la cualidad que tienen estos iconos es que funcionan como texto, ya. Al funcionar como texto, con CSS, nosotros podemos, bueno, primero que nada, van a estar como un display inline block, ya, o sea, van a poder estar de lado, uno acostado a otro, al igual que el texto, funciona como texto, ya, un texto en CSS funciona como un display inline block, ya. ¿Qué cualidades tiene esto? Es que podemos utilizar un, cambiar el color de los iconos, tanto en un over, ya, en una etiqueta over, podemos que al pasar el cursor por encima del icono, este cambio de color, y además, cambie de tamaño, ya. Eso es una de las, de las funcionalidades bastante interesantes que nos trae con Apsom, y que nos solucionan bastante la vida, ya. Dado que antes, cuando queríamos utilizar iconos, utilizábamos etiquetas IMG, y si queríamos llamar a un, eh, hacer un over, sobre esa imagen, eh, teníamos que hacerlo bien con split, ya, para ahorrar, o a veces, a otra imagen, ya, y la reemplazábamos con CSS, eh, con lo cual hacíamos más HTTP request, ya. Bueno, esta es la lista que nos brindan esta versión 4.2, que nos lanzaron 40 nuevos iconos, y lo más interesante es que nos trae iconos, eh, para aplicaciones web, que es lo que yo más utilizo, y hay parte de tipo de, para archivos, spinner, que son los que giran, ya, como cuando está cargando algo, eh, para formularios, para iconos de pago, eh, iconos de estadística, eh, de signos de moneda, ya, eh, iconos para, eh, editor de texto, eh, iconos de flechas, ya, direccionales, para video player, etcétera, ya, eh, acá hay para, para Nikon, ya, que son los, para redes sociales, empresas, etcétera, ya. Eh, como utilizamos, eh, ah, no, tiene, tiene, tiene el CSS de un tutorial anterior, ya, eh, eh, una vez tenemos esto, ya, vamos a ir a ya, vamos a ir a Get Started, y vamos a ver que nos trae distintas opciones de poder utilizar, eh, 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 PhoneApson dentro de nuestros proyectos, ya, el primero, que nos ofrece, eh, BootstrapCDN, eh, por MacCDN, eh, lo cual, quiere decir que vamos a utilizar un CDN, eh, eh, el activo, ya, PhoneApson.min.css, lo vamos a obtener desde un servidor, ya, eh, externo al nuestro, y desde ahí vamos a estar haciendo el HTTP request, ya, lo cual es bastante bueno. Luego tenemos el default, ya, que es descargar con Appson, guardarlo en nuestro servidor, y hacer un HTTP request, ya, eh, eh, más a nuestro proyecto, linkeando el archivo que va a estar dentro de nuestro servidor. Luego tenemos las opciones para less-roby-gem, sas-roby-gem, etcétera, ya, yo siempre utilizo este, que es el BootstrapCDN, o sea, la forma que nos proporciona, y como vamos a hacer esto, vamos a seleccionar la etiqueta link, ya, y la vamos a pegar dentro de nuestro gear, ya, de esta manera, vamos a ir a las opciones de iconos, para ver los iconos que nos ofrece, y vamos a trabajar con tres iconos, vamos a elegir tres iconos, acá, vamos a elegir, esta patita, eh, estos tags, y esta users, ya, si entramos a cada uno de los iconos, que nos gustan, vamos a ver que tiene una etiqueta, ya, esta etiqueta i, que tiene una clase, eh, bueno, eh, esta compuesta por dos clases, ya, FA, y luego la clase FA-Pub, ya, esta llamada a clase, eh, lo que hace en realidad es que, eh, dentro del CSS hace un llamado, eh, a, a una fuente, ya, a una fuente, que, que nos brinda PhoneApson, ya, no nos tiene que interesar mucho el funcionamiento interno de PhoneApson, sino que, aprender a utilizar los iconos, ya, así que, si nos gusta este icono, vamos a seleccionar nuestra etiqueta, la vamos a copiar, y la vamos a pegar donde queremos visualizarla, ya, por ejemplo, vamos a crear un div, un div, un div de ejemplo, y dentro de este div vamos a pegar todos los iconos, el tag y FA-Users, ya, si guardamos, en mi caso, vamos a abrir esto en el navegador, vamos a ver que se queda cargando, y cargando, y cargando, y cargando, esto es porque estoy usando un CDN, ya, y, eh, actualmente, eh, mi maquina local, esto no, no, no va a funcionar, así que le voy a agregar el HTTP, ya, y dentro de un servidor, eh, dentro de un servidor de un VPS, por ejemplo, eh, un servidor eh, jocen compartido, si va a funcionar perfectamente, ya, por lo tanto, guardamos, actualizamos, y se van a ver automáticamente, ya, 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 , vamos a casar, ah, estamos al 100% del navegador, y ahora vamos a jugar un poco con ellos. Lo interesante de estos iconos, es que, funcionen como texto, ya, al funcionar como texto, tienen un, integrado un display in line envelope, ya, por lo tanto, si ponemos texto, eh, por ejemplo, Por ejemplo, hola, adiós, yao. Actualizamos, como ven se queda uno al lado del otro, esto es porque trae, como es un texto dentro de CSS, trae por defecto un display inline block. Esto es bastante interesante porque podemos añadir iconos junto a los textos, junto a botones, etc. Lo bueno que funcione como texto es que podemos darle atributos CSS como color, como tamaño de letra. Y para eso voy a crear una etiqueta span que se va a llamar con clase 1. Y dejamos dentro nuestro icono, un espacio y nuestra palabra. A 1, vamos a ir a nuestro style.css, 1, y le vamos a añadir un color. Un color va a ser blue, un color azul. Y vamos a asignarle un font size de, en este caso, 50 píxeles. Ya, guardamos y visualizamos nuestro navegador. Y como pueden ver, nuestro icono y nuestro texto van a tomar el tamaño y el color de nuestro estilo 1 de nuestro CSS. Y así podemos ir uno por uno. No me falto acá. Span. Tres. Y aquí. Aquí estoy con la tableta, entonces a ver si no me cae mucho esto. Ahí. Vamos a crear los estilos para cada uno de ellos. Dos y tres. Vamos a cambiar el color rojo y verde. Ya. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. 60 y este va a ser hoy. 70. 90. Ya. Como ven, toman los colores de cada uno de los textos. Ya. Como se puede notar, esto nos facilita mucho la vida dado que ya no tenemos que utilizar imágenes. Y podemos crearlo y cambiar el color. Y vamos a probar el over. Ya. No debe ser para este. Ya. Ya. Un, nuestro un, nuestro un. Un, nuestras, nuestrasjas. Un, nuestras, 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 nuestras. ¿Será, sin irgendwas? Es bueno. Es bueno. A, si Tell, tú. Ya. Ahí, es bueno. Sí, sí, no. Hay, un, con Bitcoin, un significado a ser-tequetar, etcéuartista. Si nos ubicamos encima, va a funcionar. Vamos a cambiar el color a un color white. ¿Ya? Entonces las funcionalidades que nos brinda a la hora de hacer maquillación rápido son muchas y nos ahorra mucho el trabajo. Espero que este tip de CSS con Fonapson le haya servido. Y nos vemos en un siguiente videotutorial aquí en BlenderDeluxe.com Recuerda suscribirte a mi canal para mantenerte informado de nuevos tutoriales aquí en BlenderDeluxe.com